El libro del profeta Esaías Yo soy el Señor y no hay otro Yo soy el artífice de la luz y el creador de las nieblas El autor de la felicidad y el hacedor de la desgracia Yo, el Señor, hago todo esto Dejen cielos caer su rocío y que las nubes lluevan la justicia Que la tierra se abra y haga germinar la salvación Y que brote juntamente la justicia Yo, el Señor, he creado todo esto Esto dice el Señor El que creó los cielos El mismo Dios que plasmó y consolidó la tierra Él no la hizo para que quedara vacía Sino para que fuera habitada Yo soy el Señor y no hay otro ¿Quién fue el que anunció esto desde antiguo? ¿Quién lo predijo entonces? ¿No fui yo el Señor? Fuera de mí no hay otro Dios Soy un Dios justo y salvador Y no hay otro fuera de mí Vuelvanse a mí y serán salvados Pueblos todos de la tierra Porque yo soy Dios y no hay otro Lo juro por mí mismo De mi boca sale la verdad Las palabras irrevocables Ante mí se doblará toda rodilla Y por mí jurará toda lengua diciendo Solo el Señor es justo y poderoso A Él se volverán avergonzados Todos los que lo combatían con rabia Gracias al Señor Triunfarán gloriosamente Todos los descendientes de Israel Cielos destilad el rocío Nubes derramada al justo Voy a escuchar lo que dice el Señor Dios anuncia la paz a su pueblo Y a sus amigos La salvación está allá cerca de sus fieles Y la gloria habitará en nuestra tierra Cielos destilad el rocío Nubes derramada al justo La misericordia y la fidelidad se encuentran La justicia y la paz se besan La fidelidad brota de la tierra Y la justicia mira desde el cielo Cielos destilad el rocío Nubes derramada al justo El Señor dará la lluvia Y nuestra tierra dará su fruto La justicia marchará ante Él La salvación seguirá sus pasos Cielos destilad el rocío Nubes derramada al justo Evangelio según San Lucas En aquel tiempo Juan envió a dos de sus discípulos Al Señor a preguntarle ¿Eres tú el que ha de venir? ¿O hemos de esperar a otro? Después de acercarse Aquellos hombres le dijeron Juan el Bautista nos ha enviado Para que te preguntemos ¿Eres tú el que ha de venir? ¿O hemos de esperar a otro? En aquel momento curó a muchos De sus enfermedades y dolencias Y malos espíritus Y dio vista a muchos ciegos Y le respondió Id y contad a Juan Lo que habéis visto y oído Los ciegos ven Los cojos andan Los leprosos quedan limpios Y los sordos oyen Los muertos resucitan Y los pobres son evangelizados Bienaventurado Quien no se escandalice de mí ¡Gracias! 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 ¡Gracias!